En la zona de Sallar y los mineros se encuentran apostados en la serranía bloqueando la vía troncal. No estamos haciendo una vigilia, porque tenemos un muerto, entonces no vamos a provocar a nadie, a los policías tampoco, no queremos que nos provoquen a nosotros. Entonces por el momento vamos a mantener así como está nuestra gente. Los mineros cooperativistas exigen al gobierno diálogo para poner fin a los conflictos. Se declaran en vigilia permanente, se encuentran apostados en las serranías de la zona de Sallar y... Prácticamente yo quiero decirles que de una vez el gobierno se pronuncia, ¿no? Seguimos escuchando diferentes conferencias de prensa del ministro de gobierno, donde indica que no se abre el diálogo mientras no levanten el bloqueo. Yo creo que va a ser imposible, están masificando más aún a otros sectores de diferentes departamentos del país. Que va a gobernar con los pueblos, que va a gobernar con la gente de base, pero compañeros, vemos ya dos veces la cooperativa Cami ha sufrido las vagas. Piden a las autoridades investigar y esclarecer la muerte de los mineros. Aseguran que ellos solo se defendieron haciendo uso de dinamitas y piedras. La policía utilizó armas de fuego, dijo el representante de los mineros de Cami. Las armas que han utilizado son de grueso calibre, 9 milímetros, calibre 32. Informaron que sus demandas son viables para una solución. ¿Qué le cuesta al gobierno convocarnos a un diálogo franco y sincero y sentarnos a decirles antes de que hagan muertos o bloqueos o alguna constitución? Seguimos pasando más mismo. No se olviden que el sector minero cooperativizado ha apoyado este sistema del proceso de...